Hola soy Carlos Zambrano y en esta ocasión te presento una pequeña composición experimental que hice llamada Canon al unísono para Tromón solo con delay. ¿Por qué Canon y por qué al unísono? Pues te lo explico a continuación pero antes te digo no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos de este tipo y más vídeos musicales. Un Canon es una composición polifónica en la que una voz es rigurosamente imitada por una o más voces que van entrando sucesivamente. Las voces que proceden en imitación intervienen a una cierta distancia de la melodía original. Pueden comenzar a la altura de la primera voz, al unísono o a un cierto intervalo de ésta. A la primera voz se le llama dux, propuesta o antecedente y a cada una de las voces que le siguen cómez, respuesta o consecuente. Como dije antes, éste es un canon a dos voces, al unísono y la imitación ocurre después de un compás. Para llevar a cabo la producción de la obra, sólo grabé la primera voz y para la imitación coloque un plugin de delay desfasado a un compás, así tenemos las dos voces del Canon. ¡Gracias! ¡Gracias!